hola hola ¿qué tal? ¿cómo están? les mando un gran saludo espero que estén muy bien espero que estén disfrutando de este bonito día antes de comenzar con el vídeo por favor les quiero pedir que me sigan en facebook me pueden encontrar como leocantro reacciones y en tiktok como leocantro últimamente he estado subiendo contenido pues a estas redes todo con la intención de seguir creciendo y expandirnos y llegar a más gente nueva que según esta familia de deers así que por favor si aún no me sigues te estaré dejando los enlaces en la descripción del vídeo y por supuesto también te lo agradecería mucho bueno dicho esto el día de hoy vamos a reaccionar no a dimash pero si algo relacionado con el mundo dimash como pudiste leer en el título del vídeo hoy vamos a estar reaccionando a una invitación que se estuvo haciendo de dimash en tu cara me suena en el programa de invitaciones en costa rica un chico pues creo que iba a interpretar el tema stranger si mal no recuerdo y esta presentación se estuvo compartiendo en instagram es un pequeño fragmento no es la presentación completa supongo que en estos días estarán compartiendo la presentación completa pero bueno es lo que hay hasta ahora y es a lo que voy a reaccionar darles mi opinión de igual forma me interesa también mucho la opinión de ustedes quiero agradecer a todos los deers que han estado subiendo este material en instagram gracias a ellos por compartir y pues nada vamos a comenzar ok lo primero para hacer una invitación la voz se debe de parecer a dimash en este caso no siento que la voz por lo menos en en este tono o en este registro no no se parece vemos que tiene ahí la vestimenta de stranger cuando estuvo participando en china en en este programa no recuerdo no recuerdo cómo se llamaba el programa pero era en china y bueno vamos a seguir viendo como que siento que por ahí no la afinación como que no es totalmente precisa y cuando está terminando la frase como que le quise agarrar el color de voz de dimash obviamente de ellos yo sé que muchos van a poner en sus comentarios dimash es inimitable dimash jamás se va a poder comparar yo sé yo también soy consciente de eso pero más allá de de quitarle o como el mérito de la intención a las personas que intentan imitarlo yo agradezco el hecho de que lo imiten porque de cierto modo es difusión al final de día es difusión para para dimash que muchas personas nuevas lo puedan conocer independientemente si las imitaciones no son perfectas pues viéndolo del lado de difusión sí que pues la ayuda a dimash al final del día aquí estamos llegando ya a la parte aguda del tema la escenografía pues se parece un poco a lo que nos presentó en stranger en esa ocasión y bueno el color sí siento que no no se parece ratitos como que le da cierto aire pero pero no sin embargo como les digo aprecio el esfuerzo por mira dimash ahí como que sí se pareció un poquito al color de la voz de dimash un poquito y en cuanto a la caracterización si le da un aire en ciertos ángulos como que sí sí le da un aire a dimash precisamente aquí es donde uno dimensiona no de lo que hace dimash nosotros lo escuchamos y mucha gente a veces hasta tiene el escargo de desmeditarlo de decir no es que ya lo cante igual o en fin ya sabe no pero venga que venga que cuando escuchas cuando alguien más intenta cantar los temas de dimash ahí es donde te das cuenta que lo que hace dimash es algo muy complicado que la verdad me atrevería a que muy poco sino es que nadie puede hacerlo como dimash y es ahí donde donde uno valora el talento de dimash y la forma en que lo hace muchas gracias oh se cortó el vídeo creo que es hasta ahí no nada más es un minuto a ver déjenme escuchar de nuevo el final ok si se corta bueno no sé si terminaría todo el tema con la nota larga creo que eran más de 20 segundos lo que dura dimash dando esa nota pero bueno yo en lo personal agradezco a los participantes que intentan imitar a dimash lo repito una vez más jamás se van a poder imitar a dimash pero por parte del lado de la difusión es importante y es bueno y sobre todo latinoamérica no que es donde nosotros como deers queremos darlo a conocer aún más y bueno se agradece el intento y se valora aún más lo que hace dimash arriba del escenario espero poder encontrarme esta presentación completa en algún otro lado después y bueno me encantaría saber la opinión de ustedes sobre sobre esta imitación si ustedes también piensan lo mismo que yo o no déjenmelo saber en la caja de comentarios bueno dios es un gusto verlos de nuevo saludarlos y hacer esta reacción realmente creo que nunca había hecho una reacción así siempre eran por reacciones de dimash creo que es mi primera reacción sí creo wow bueno dios les mando un gran saludo cuídense mucho y nada nos vemos en la próxima adiós adiós adiós